Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Honda Prelude 2025 y como dice que el título, el gran secreto, el cupé japonés se acerca bueno, va a llegar a Europa, de donde es esta misma página web que hará en Trevor España con formato híbrido para que proporcione un verdadero, entre comillas, placer de conducir y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en octubre del año 1001, Honda dejó de fabricar un modelo que fue introducido por primera vez allá en el año 1978 como un cupé de dos puertas, estrechamente relacionado con el modelo Accord y bueno por supuesto se habla aquí del modelo Prelude y sus cinco generaciones, bueno, desde su despedida no se vio vuelta, no se volvió a saber acerca de este coche nipón pero el año anterior, con motivo del evento Japan Mobility Show se presentó un prototipo que dejó a todo el mundo sorprendido porque era el mejor indicio de que un hipotético regreso que ya se confirmó para el mercado europeo y bueno, así es el Honda Prelude, va a volver a verse por las rutas europeas con una sexta generación de la que se desconoce prácticamente cada detalle, bueno, hasta el momento solo se sabe que el modelo de producción va a estar basado en el ya mencionado prototipo, el mismo que debutó estáticamente el reciente verano europeo en el Good Food Festival Speed y que va a servir para darle forma porque ambos van a lucir prácticamente idénticos a jugar por las imágenes que ofrecen lo de esta misma página web, Canandriver España y bueno, más bien Canandriver UCB de donde es esta misma página web, Canandriver España y bueno, Honda afirma que el nuevo modelo Prelude posee una atractiva combinación va a poseer una atractiva combinación de estilo y sofisticación siendo un coche elegante y dinámico y bueno, también se señala que su llegada va a servir para posicionarse como el percusor de futuros modelos que encarnen el compromiso de Honda con las prestaciones deportivas siendo la marca automotriz multinacional japonesa especial hincapié en el placer de conducir y bueno, las mencionadas imágenes que ofrecen un prototipo cercano, bastante cercano a la producción poseyendo un camuflaje ligero que no puede ocultar los atributos ya vistos en esta unidad exhibida el año anterior en el evento de Japón y bueno es probable que la nueva generación esté construida sobre la misma plataforma, el modelo Civic así que su dinamismo estaría asegurado de confirmarse esta alternativa y bueno, con un trimotriz que podía tener más caballos que los 184 CV que tiene su modelo hermano y bueno, con esto la nueva creación de la automotriz multinacional japonesa va a adoptar un sistema de perfusión híbrido para así poseer una entre comillas perfecta combinación de conducción dinámica y eficiencia de combustible bueno, el nuevo prelud no solo supone el capítulo más reciente de nuestra historia en el segmento de los híbridos que sigue en constante evolución sino que también es el producto de 25 años de investigación y desarrollo como pioneros en materia de hibridación el modelo mantiene su ADN deportivo y combina a la perfección la eficiencia y las ventajas con una experiencia emocionante al volante lo que permite al usuario atraerse su vida cotidiana disfrutando aún más el auténtico placer de conducir bueno, eso es lo que asegura Tomoyuki Yamagami quien es el ingeniero jefe y large project líder de Honda Motor y bueno, la espera para conocer a la nueva generación de un vehículo bastante esperado no se va a prolongar mucho más porque la marca automotriz multinacional japonesa tiene planeado introducir el nuevo prelude en Europa a lo largo del año siguiente y bueno, su presentación podría tener lugar a finales de este año 2024 quizás durante el primer trimestre del año siguiente a 2025 mientras que sus precios van a rondar a los 37.000 euros algo así como 35 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chau